Tuvimos un día, tuvimos días de trabajos muy largos y cuando terminamos de trabajar nos fuimos a cenar a un restaurante que le gusta mucho a Belinda. Cenamos, estuvimos cenando, estuvimos cenando y en algún momento llegó una mesera, la mesera del lugar y preguntó, ¿alguien cumple años en la mesa? Y nosotros de broma dijimos que sí, que Cristian cumple años. Hasta ahí acabó todo. Después, a los minutos, llega la mesera con un pastel chiquito, con una vela y nosotros empezamos a cantar las mañanitas. Pero era una broma, o sea, ni cumpleaños Cristian, ni nada, o sea, simplemente fue una broma y empezamos a cantar las mañanitas. Él en ningún momento está enojado porque estábamos muy contentos, muy felices de haber trabajado, de que había salido todo súper bien. Le da un poco de pena que todo el mundo le está cantando en la mesa y es un poquito como de... Exacto, como de penita cuando te hacen ese tipo cuando cumplen años. Este, y pues bueno, nada, eso es todo. Era una broma, era una broma, pero en el momento hay ningún mal rollo, ni nadie está enojado, todos nos estamos riendo. Su rostro decía otra cosa. Todos nos está... es como de pena, es como de pena. Se veía como que le aventó la mano y hizo la carita así para arriba como de fastidio. Dijimos, ¿qué pasó? Están peleados. Es como de pena. Estábamos súper contentos, estábamos cenando, nos estábamos riendo. Este... Hablando de los planes de la boda. La gente puede interpretar lo que sucedió, pero la realidad es lo que te estoy diciendo. Cuando estábamos muy contentos, estábamos riendo y comiendo rico después de que estábamos trabajando. Nada más, pero no hay nada más de eso. Oye, ¿y se habló de la boda? ¿Para cuándo? ¿Tú la vas a maquillar o qué? Pues bueno, yo creo que me están diciendo que me quiten tantito de aquí, me voy a hacer tantito para adelante, para no... No, 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 ya no lo hicimos, ya no lo hicimos, ya no lo hicimos, ya no vamos a acabar. Bueno, pues ya es todo, entonces... Oye, Poncho, por último, ¿qué opinión te merece de lo que está pasando Galilea con todas estas acusaciones? Y lo que se le involucra con los campos del crimen. Bueno, también Galilea es una mujer que yo amo y respeto y lo único que puedo decir es que yo soy su amigo y que voy a estar siempre... Estamos en las buenas y en las no tan buenas juntos. Oye, ¿por qué se escondió ayer en el aeropuerto? No sé, no sé, yo estaba en Los Ángeles, vengo llegando de Los Ángeles ahorita. Venías conmigo, venía, te vimos, pero ya se escondió. Sí, veníamos, este... yo viajé de ayer, llegué súper tarde. Pero venían juntos, ¿no? Bueno, gracias chicos, me están moviendo. Adiós.